Apocalipsis capítulo 22 versículo 10 y hoy concluiremos con la enseñanza nominados para un galardón eterno Apocalipsis 22 10 dice y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y aquí yo vengo pronto dice el Señor y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra cuántos pueden decir amén a la palabra pon la mano en tu corazón y dile Padre gracias por nominarme para recibir un premio eterno en el nombre de Jesús ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor siéntate un momento primero de Corintios capítulo 9 versículo 24 nos enseña que si vamos a correr la carrera de la vida hay que correr para ganar óyeme bien ese dicho de lo importante no es ganar sino participar es el dicho de los perdedores alguna abuelita para que no se traumatizar el gordo del nieto se inventó ese show la realidad que la Biblia dice que usted corre para ganar usted batalla para ganar usted lucha para obtener un premio y la Biblia dice que nosotros todos cada uno estamos nominados para un galardón eterno ni siquiera David vino a enfrentar a Goliat diciendo no no eso que yo no quiero ningún premio no lo primero que David preguntó fue que le van a dar al que tumbe a Goliat y cuando vio aleluya a la muchachona hija del rey Saúl el tipo dijo voy a matar a Goliat porque porque lo que motiva a los individuos para batallar para pelear para correr para ganar es el premio usted va a trabajar todos los días no porque se siente bien el ir a trabajar usted va a trabajar simplemente porque usted le van a dar un premio el viernes si ese premio no llegar el viernes usted no aparece el lunes me van a dejar solo como que no es con ustedes verdad si usted no le dan ese premio en forma de shaq usted no va a aparecer el lunes porque todo en la vida demanda un esfuerzo porque hay un premio alguien está entendiendo y la carrera eterna lleva un galardón la palabra galardón viene del latín praemium que quiere decir recompensa o premio anticipado para aquellos meritorios de él usted tiene que ganarse su galardón eterno por lo tanto no es tan importante cuando viene Jesús sino como nos encuentre Jesús cuando él venga porque usted está supuesto a ser encontrado fiel en la asignación que Dios le dejó y yo voy a hablarles ustedes de lo que es una verdadera riqueza porque riqueza no es lo que tú pones en el banco la biblia habla de dos tipos de riqueza está la riqueza terrenal que dice que el orin lo corroe la polilla se lo come los ladrones se lo llevan por más una persona me dijo cuánto dinero habrá dejado o nazis todo ustedes nunca van a ver una carroza fúnebre con un trailer atrás ustedes nunca van a ver una carroza fúnebre con un uho porque porque usted lo deja todo lo único que usted se lleve lo que espiritualmente usted ganó por eso la biblia habla de que hay tesoros en la tierra pero hay tesoros en los cielos usted tiene que aprender que usted tiene un premio y un galardón en el cielo y esa es la verdadera eterna riqueza de él entonces la gran mayoría de los cristianos siempre anda preocupado de cuándo viene Jesús y qué importa lo importante es que cuando él venga te encuentre habiendo cumplido con la asignación que él te dejó porque eso es lo que determina el premio que recibirás en la eternidad alguien entendió eso por lo tanto porque es tan importante lo que estoy diciendo porque segunda de Juan capítulo versículo 8 perdón dice mirad por vosotros mismos óyeme bien para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo uno de los trabajos del enemigo es descompletar tu galardón ya usted está nominado porque lo dice la biblia en el libro de apocalipsis capítulo 22 dice que él viene a entregar a cada uno su galardón o sea que cada uno de nosotros cuánto han nacido de nuevo aquí cada uno de nosotros tenemos una nominación para un premio eterno cada uno de nosotros pero la el reto del enemigo es de completar ese premio y usted no se lo puede permitir alguien me está escuchando entonces fíjate esto y me llama mucho la atención que dice aquí mirad por vosotros mismos sabes por qué porque para usted concentrarse en su galardón tiene que estar dejando de criticar y murmurar al que está al lado usted nunca le va a dar cuenta a Dios por su hermano su primo su amigo usted le va a dar cuenta a Dios por usted el premio que Dios tiene es por lo que tú hiciste unos reciben tanto talento otros reciben tanto talento pero el día en que tú comparezcas delante del trono de Dios usted va a dar cuenta por lo que usted recibió y como lo multiplicó yo no entiendo cuál es el problema de los cristianos ocupados con otros como si usted le fuera a dar cuenta a Dios por el otro usted le va a dar cuenta a Dios por usted alguien me escuchó yo sé que no te gustó pero dile que está a tu lado eso fue para ti papá yo voy a compartir con ustedes rápidamente las cosas que protegen nuestro galardón la primera es la santidad digan santidad Job 31.1 dice hice pacto con mis ojos como pues habría yo de mirar a una virgen porque que galardón me daría de arriba Dios y que heredad del omnipotente de las alturas si la santidad tu conducta delante de Dios determina si recibes un galardón o no la gente que camina en santidad es gente que protege su galardón eterno si no pregúntaselo a Sansón si no pregúntaselo a Saúl si no pregúntaselo a David fueron personas que por una locura que cometieron perdieron su galardón eterno me vas a dejar solo verdad a lo mejor no lo perdieron todo y usted como lo sabe si no lo perdieron todo no se lo entregaron completo es más el profeta se lo dijo a David le dijo claramente le dijo le dijo el Señor te dio todo y sabrá Dios cuánto más te hubiera añadido si no hubieses cometido una locura hay gente que va a morir sin saber cuánto más hubiese podido obtener por su conducta usted tiene que entender que sin santidad nadie verá al padre alguien entendió eso lo segundo que protege tu galardón es el amor digan amor Lucas capítulo 6 versículo 35 amad pues a vuestros como como amad a quien pero yo no tengo enemigos eso te crees tu yo no soy enemigo de nadie pero yo tengo muchos enemigos no sé si ustedes sabían eso es increíble yo me pongo por ejemplo a predicar en las redes sociales y tuve 100 mil personas metidas y 150 y sigue subiendo el número y sigue subiendo el número y de repente aparece un chupacabrita este hombre es un falso profeta este hombre es un falso profeta porque tiene uno de los jinetes de los caballos de la apocalipsis llamado Harley Davidson entonces yo no soy enemigo de él pero él por lo visto es enemigo mío no sé si me estás entendiendo pero sabe lo que dice la biblia que hay que amarlos hay que amarlos no tolerarlo no tolerar amarlos usted va a llegar a la casa y le va a pegar un beso a su suegra sin mascarilla especialmente si usted es positivo no, 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 no tú ves como son las cosas que se meten unos espíritus amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijo del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y con los malos o sea que la gente que es mala, ingrata, sinvergüenza hijo del diablo, chupacabra usted lo tiene que besar y abrazar y hacerle el bien aunque le salga una hernia del tamaño de un moño pentecostal usted se acuerda de las iglesias pentecostales que cantaban dame la mano, dame la mano y todo hace así dame la mano, mi hermana pero dice que el que aprende a amar a los enemigos y hacerle el bien tiene un galardón grande la manera de tú proteger tu galardón tu premio eterno está conectado a tu conducta de amor no solamente a tu conducta de santidad y hacerle el bien tiene un galardón grande